Es común que conforme se va terminando el año, las personas pueden llegar a experimentar estados de tristeza y nostalgia. La psicoterapeuta Diana Loyo explicó que es muy común que durante las fiestas de sembrina algunas personas sientan angustia, frustración o soledad. Sin embargo, señaló que se debe estar alerta a la evolución de estos sentimientos, pues de agudizarse puede desencadenar en depresión. En diciembre llega a ser un mes que emocionalmente puede ser muy confrontativo para muchas personas y si ya vienen a lo mejor arrastrando alguna situación depresiva, pues puede incrementarse. Que nos limite a hacer actividades, que nos haga a lo mejor perder un poquito el sentido, la dirección de vida o que nos haga tener algún pensamiento como de ya no querer vivir o de poca capacidad de disfrutar, ya serían puntos que si nos hablarían de una necesidad a lo mejor en nuestra atención a nuestra salud mental. Señaló que el sector más vulnerable en esta época es aquel que tuvo una pérdida o atravesó por alguna situación difícil durante el año. La manera en como vivimos nuestro año. Para mí los más propensos y lo que he visto en la práctica clínica y en la consulta son personas que durante el año o en años anteriores han vivido pérdidas importantes, cambios importantes en su estilo de vida, o que de alguna manera se dan cuenta que no lograron la expectativa tanto propia como de otras personas. Creo que estos son las personas más vulnerables para llevar un proceso depresivo. Uno de los consejos para afrontar la tristeza en esta temporada es recordar cada uno de los logros que se obtuvieron a lo largo del año. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. Fátima Vela Córdoba.